Yo sé que tus amistades hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating Don't believe them girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no No le pongas atención Tú y yo, enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme, no Tú y yo, los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sepa el mundo que nuestro amor debe vivir Y aunque se opongan sabes que por ti soy capaz de morir Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Y desde ese día nuestro amor Y desde ese día nuestro amor creció Inseparable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruya este amor Tú y yo, enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme, no Y tú y yo, los dos Soñando de amor Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo que nuestro amor debe vivir Te amo Y aunque se opongan Sabes que por ti soy capaz de morir Y que lo sé por el mundo que nuestro amor debe vivir Te amo Te amo Te amo Te amo